Música Esta pequeña presentación se titula Antropología y Sistemas. En realidad nosotros los antropólogos no usamos la palabra sistemas. Una parte muy central, como les voy a mostrar a ustedes, de nuestra metodología se denomina el Holistic Approach, que ya les explicaré de qué se trata. Pero aquí, convertida yo en una investigadora del Instituto de Matemáticas Aplicadas, me di cuenta que lo que se llamaba el Holistic Approach es ni más ni menos que un enfoque sistémico. Por lo menos así lo veo yo. Entonces voy a contarles un poquito sobre la antropología y ver si me resulta este paralelismo entre el Holistic Approach y los sistemas. Si no, pues ustedes me corregirán. Bueno, en primer lugar, la antropología sociocultural estudia, bueno, fue más o menos, apareció, digamos, a fines del siglo XIX y el XX en adelante. Estudia, la antropología es el estudio del hombre, es lo primero que sale en un libro de introducción a la antropología. La antropología es el estudio del hombre en la evolución de su cultura, de su sociedad. Entonces ahí hay dos elementos importantes, la cultura y la evolución. Ahora, la cultura, hay como 50 o 100 definiciones de lo que es la cultura, así de complicada es. La más sencilla es que la cultura es la herencia no biológica del hombre, es decir, por ejemplo, el pelo crespo. El pelo crespo puede ser una herencia genética como puede ser una permanente. Una permanente es una herencia no biológica, o sea, es parte de la cultura. En cambio, si uno nace con el pelo crespo y sus padres son también así, entonces esa es una herencia genética que no es parte de la cultura. Lo que seguramente sí es parte de la cultura es cómo se ve en sociedad, si está de moda tener el pelo crespo, etcétera, etcétera. O sea, todos los atributos que la sociedad, a través de su cultura, le da a esa característica. Bueno. Entonces, y la evolución, pues ya ustedes saben lo que es, pero ya les voy a explicar cómo la usamos. Bueno, entonces, la cultura también se define como lo que el hombre hace. El hombre y su obra, toda la obra, desde pensamientos, filosofías hasta herramientas, son parte de la cultura. Y más o menos se divide en cuatro áreas. La primera es el idioma, el lenguaje, que es lo central en la cultura. En el siglo XIX, Comte, un francés sociólogo, fue el que de alguna manera inició la sociología como la ciencia que estudia la sociedad. Pero como él estaba hablando de su propia sociedad, Francia, de sociedades contemporáneas de la época, complejas, Entonces, había que desarrollar una metodología que le permitiera al estudioso, al académico o al que estudiaba esa sociedad, objetivizarla. O sea, como él o ella pertenecía a una sociedad compleja, una de las primeras cosas de las que se preocuparon ellos era objetivizar el conocimiento de la sociedad. Y para eso se han desarrollado un montón de técnicas y metodologías más duras que permitan, de alguna manera, conocer más objetivamente la sociedad. Por ejemplo, las encuestas, las decisiones de todo tipo, etcétera. Bueno, entonces, la sociología en general es considerada una ciencia más dura, es decir, una ciencia, especialmente porque usa metodologías serias, pues, duras, digamos. Bueno, en cambio, pasa lo contrario con la antropología. La antropología, como les dije, estudia la evolución de la cultura y de la sociedad. Entonces, la teoría de la evolución, que también es en las mismas épocas, más o menos, como ustedes saben, estudia organismos desde lo más sencillo y simple hasta lo más complejo. Entonces, en antropología, se pensó que había que empezar por estudiar sociedades primitivas, simples, pequeñas, y poco a poco ir estudiando sociedades más complejas. Entonces, como parte de la evolución social. Entonces, tenemos por una parte que la antropología estudia, sobre todo, la cultura y la sociedad como… la sociedad como un grupo humano, un grupo que se comunica a través de la cultura. Y la evolución, buscando pequeñas, así como Darwin buscaba conchitas y luego unas más grandes, etcétera, buscando algunas sociedades pequeñas, primitivas, que pudieran ser estudiadas por algún investigador en forma muy simple. Entonces, allí tenemos esa combinación y sobre todo la importancia de las teorías evolucionistas de la época. Bueno, entonces, digamos que llegaron unos misioneros o exploradores ingleses a una isla como la isla de Trobriandos, que fue la que estudió Malinowski, y llega a una islita que se puede recorrer en un día o dos con un grupo, una tribu primitiva, por así decirlo. Y entonces, ¿qué es lo que encuentran estos sociólogos pre-antropólicos? Pues encuentran que cuando ellos tratan de medir algo, por ejemplo, si quieren estudiar el sistema de agricultura o de recolección, pesca, empiezan ellos a ver que la forma que tiene el occidental de medir las cosas, a través del peso, el metro o cualquiera de los sistemas avanzados de la época, científicos, de la sociología, no les sirve para estudiar a estos grupos. ¿Por qué? Porque ellos no entienden ese tipo de medición. Ellos tienen su propia forma de ver el mundo, de medir el mundo, de pesar el mundo, etc. Entonces, se dan cuenta muy rápidamente que ellos van a tener que estudiar lo que están estudiando en forma subjetiva, o sea, metiéndose en el zapato o las sandalias o las chanclas del nativo. O sea, ver el mundo desde el punto de vista del mismo nativo. Entonces, eso significa que hay que inventar un sistema, una metodología para estudiar estos grupos. Esta metodología subjetiva significa que el estudioso tiene que meterse en esa sociedad, andar como andan los nativos, si andan descalzos, andar él también descalzo, observarlo todo desde adentro. Y esa es una de las características de la metodología antropológica. Ver al sujeto que está estudiando desde adentro. Mientras que en la sociología occidental, digamos, lo que se trata es todo lo que se está viendo objetivizarlo, medirlo, pesarlo y ponerlo en una metodología de un serie de resultados objetivos. Bueno, entonces ahí se separaron pues las dos sociologías, porque también la antropología sociocultural usó como una sociología, pero una sociología de pueblos primitivos para seguir la metodología de la evolución y también una metodología subjetivista para entender desde adentro una sociedad. Bueno, entonces, como en esas sociedades primitivas, las formas de organización, los sistemas económicos, los sistemas ideológicos, etcétera, eran muy diferentes a los que estaba acostumbrado el ciudadano francés, digamos. Por eso, esta subjetivización, esta fenomenología, al estudiar pueblos primitivos, se volvió como la indispensable. Ok, pero no solamente el tipo… Bueno, y la observación participante, la etnografía, se volvieron, digamos, las técnicas para adquirir esta información. Así, entonces, el antropólogo llega a una isla, de alguna manera logra que lo reciban sin comérselo. Está un tiempo, tiene que estar un tiempo, tiene que aprender el idioma, tiene que participar en los rituales, trabajar en lo que trabaja la gente, conversar mucho con la gente, etcétera, etcétera. Eso toma mucho tiempo para empezar a aprender el idioma. Y además, entonces, adquiere uno un conocimiento muy diferente al que se consigue levantando una encuesta, por ejemplo. Bueno, entonces, pero entonces, ¿qué es lo típico de un antropólogo como ustedes? Seguramente lo han visto, por lo menos muchos me han visto a mí con una libretita, o ahora con una grabadora, anotando todo y haciendo levantar, no encuestas formales, sino conversaciones largas, en las que la gente dice lo que quiere decir, y tú los vas guiando con ciertas preguntas, pero es muy diferente eso de llegar con una encuesta hecha y preguntar sí o no. Entonces, ¿qué hace uno con esa información? Ustedes piensen que cuando yo trabajo sobre la universidad, salgo y empiezo a parar a estudiantes, profesores, a pedir citas con el rector, etcétera, etcétera, para irle preguntando un poco sobre lo mismo, o sea, sobre lo que yo estoy buscando, pero no en forma tan sistemática ni tan metódica, sino conversando, y en la conversación salen miles de otras cosas que no tienen nada que ver, y entonces, bueno, hoy en día con la grabadora, pero en mi época, cuando yo empecé a estudiar la universidad, este, ya conversando y rápidamente tomando notas. ¿Por qué conversando más que levantando encuestas, aunque también lo hace uno, no? Porque conversando salen muchas cosas, digamos, supuestamente yo no sé nada de esta sociedad, yo llego y empiezo a decirle a la gente, miren, yo estoy haciendo un estudio sobre la ciudad de la investigación, primer estudio. Entonces, no sé, usted quiere que conversemos un rato, la gente dice, sí, sí, en general a la gente le gusta bastante dar sus opiniones, y empieza a hablar, y la idea es que esta persona, o que tú hagas una pregunta general, y la persona esta, y uno mismo la va guiando para que llegue más o menos a los temas, pero todos los temas son interesantes, todo lo que está diciendo, este informante, como se dice, te sirve tarde o temprano, a lo mejor no en este instante y para este estudio específico, pero sí son todas ideas, opiniones, de que de alguna manera están saliendo de la cultura. Bueno, entonces, ¿qué hace uno con toda esa información? Porque un mes de trabajo de campo le produce a uno no sé cuántos casetas, no sé cuántas libretas, ¿no? Entonces, llega uno con estas libretas a pasarlas a la… Antes, por suerte, no había computadora, pero bueno, ¿qué hace uno con 30 libretas escritas por lado y lado con todo lo que uno ha visto? Observación participante.